La tormenta tropical Beril se aproxima cada vez más a las costas de Texas en Estados Unidos. Esta tormenta tropical se desplaza sobre el noroeste del Golfo de México, aproximándose a las costas de Texas. Su circulación producirá lluvias puntuales y fuertes en algunas regiones de Tamaulipas, así como lluvias con chubascos en Coahuila y Nuevo León. Además, se prevén rachas fuertes de viento, oleaje elevado y probabilidad de trombas marinas en la costa norte de Tamaulipas, de acuerdo a lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Esta tormenta tropical mantiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y hasta rachas de 120 kilómetros por hora. La amplia circulación de Beril genera lluvias en la zona sur tejana, donde se prevé que vaya a impactar durante las próximas horas, pero ya como un huracán categoría 1.